El Centro de Predicción de Tormentas reportó más de 40 informes de tormentas para partes de Oklahoma, Kansas, y Lowa. Este miércoles en la tarde y noche hay 87 informes de fuertes vientos, 13 informes de granizo y 2 informes detonados. Las confirmaciones de tornados en Oklahoma, probablemente aumentarán la cantidad de informes detonados. A pesar de que las tormentas severas han avanzado, los fuertes vientos continúan sobre el área. Más de 65 millones de personas permanecen bajo alertas de vientos fuertes en las ráfagas generalizadas podrían estar entre 65 y 90 kilómetros por hora. Una alerta más temprana del Centro de Predicción de Tormentas reportó una poderosa ronda de tormentas que trajo tornados, ráfagas de viento dañinas y granizo en partes de Oklahoma, Kansas. Hasta este miércoles en la noche se habían reportado 40 informes de fuertes vientos en Kansas, Lowa y Oklahoma. El informe de viento más fuerte provino de Lowa, donde se informó una ráfaga de viento de 183 kilómetros por hora.